bueno muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo en el canal soy super espero que estén todos muy bien bueno en este vídeo voy a compartir con ustedes una compra que no podía dejar pasar ya que fue una ganga conseguí una linda psx una ps1 con un control como ven no están las mejores condiciones tiene muchísimo uso arriba además de que el detalle importante es que no funciona la compré para repuestos y ver si la puedo revivir para poder restaurarla este modelo de psx es el más delicado de todos y ahora vamos a ver cuáles son sus puntos débiles hoy nos apoya pcb way la empresa líder con lo último en tecnología para la fabricación y diseño de tu pcb personalizado tanto sea para prototipos simples o para diseños complejos en producción masiva de alta calidad si querés probarlo por apenas 5 dólares vas a poder comprar 10 pcb simples disponen de la tecnología para fabricar circuitos impresos flexibles o semi flexibles pcb ensamblados con componentes y stencil personalizados podemos elegir diferentes colores para el enmascarado cantidad de capas luego personalizado materiales especiales etcétera además disponen de un servicio completo de fabricación de piezas por medio de cnc impresión 3d corte láser modelado de metal y moldes perfectos en plástico inyectado el registro es muy fácil y si lo haces como seguidor de zona hardware vas a tener un cupón de descuento de 5 dólares o sea que si querés hacer la primer compra de 5 dólares para probar esos 10 pcb van a ser gratis sin costo sólo tendrías que pagar el envío y nada más es una excelente oportunidad por si querés experimentar el cupones por tiempo limitado con un feedback perfecto tenemos miles y miles de personas conformes una vez más muchas gracias a pcb way por el apoyo y seguimos con el vídeo bueno como ven el play está completo conseguí la consola súper usada sin funcionar el control no sé si funciona tampoco trae el transformador y el cable de audio y vídeo de estos modelos de playstation one o ps1 o playstation slim como quieran decirle todavía el día de hoy no es muy complicado conseguirlas aunque las que están en mejores condiciones van escalando de precio año a año al igual que la playstation clásica como ven los plásticos son un desastre está súper manoseada a esta consola incluso tiene un tornillo por ahí medio suelto se ve que la abrieron muchísimas veces y una de las formas para darse cuenta que pasó por muchas manos además del aspecto general de la consola es que en la parte de abajo por lo general los service pegan un sticker que lo usan a modo de precinto de seguridad incluso la mayoría en el mismo sticker pone la fecha en cual realizaron el trabajo de mantenimiento y en base a esa fecha nos pueden dar una garantía o no por lo que vi el primer service a la consola se le hicieron hace 13 años y el segundo aparente service se le hicieron hace 11 en otro lugar estas consolas ps1 son bastante más delicadas que las anteriores que el modelo fat y por lo general terminaban siempre en el service por un problema bastante común en este modelo que es el botón de encendido además de alguna otra falla algún fusible quemado en la placa y el problema más común era la descalibración del lente obviamente por desgaste en el uso que evitaba que los juegos funcionaran bien esta máquina por lo que vi estuvo guardada en un lugar con mucha humedad ya que los tornillos en la parte de abajo estaban completamente oxidados en todos estos años no recibió cariño para nada tiene los plásticos muy rayados sucios y lo peor de todo es que están de color amarillo por el problema que tienen con el bromo los plásticos abs el control tiene pinta de que sufrió bastante en todos estos años tiene como desconectado el cable de la ficha en la parte de abajo y el control en sí da un poco de asco por así decirlo agarrarlo porque está todo sucio y pegoteado esto tendrán que hacerlo con guantes yo me estoy aventurando bastante en hacerlo así nomás este control aunque es el original que vino con la máquina es el control más básico no es el dual shock y lo más importante de este modelo es que ahorraron tanto dinero en la fabricación que incluso los controles genéricos que hay hoy en día son mucho mejor en calidad que este control que es el que vino de fábrica en su momento con la consola no estoy seguro si el mismo funciona la consola ya me dijeron que no el control tiene pinta de que tampoco funciona pero en una de esas capaz que de milagro sería solamente hacer una limpieza a fondo y quedaría funcionando el transformador también parece que estuviera intacto pero estuve viendo que tiene unos problemas ocultos al revisar el cable estuve viendo que lo agarró una rata una ardilla un conejo un perro un gato algo de eso lo agarró porque está triturado en varias partes el forro está bastante dañado pero tiene una parte crítica donde tiene un corte un poco más profundo que por suerte no llevó a dañar el cable interno está un poco rota la malla exterior pero nada más así que es otra gran incertidumbre de si el transformador funciona o no otra cosa más para agregar a la lista que tengo que revisar e intentar reparar en caso de que esté mal bueno seguimos con el cable de audio y vídeo que tampoco se salvó por lo que vi se ve que se cortó en algún momento y lo pegaron con cinta aisladora como pudieron por ahí no lo voy a revisar ahora porque está todo pegoteado lo voy a revisar después cuando llegue a su momento pero ya es otra cosa más que tengo que revisar por lo menos el cable es original y no está tan mal a no ser por ese pedazo de cinta que le pusieron por algún corte en un cable bueno lo primero que voy a hacer es probar el transformador a lo mejor tengo suerte y puede ser ese el problema por el cual la máquina no funciona podría simplemente haberlo testeado con un multímetro para estar seguro de si funciona o no pero le voy a probar directamente en la consola y ver qué pasa tengo el presentimiento de que el transformador si funciona y lo que está muerto en realidad es la consola y al conectarlo y presionar el botón de power veo que no pasa absolutamente nada la pregunta es si tendrá solución o no o si me voy a quedar con un lindo pizapapeles de 12 dólares que fue más o menos lo que me costó unos 500 pesos uruguayos que al día de hoy no es mucho dinero para comprar una consola aunque esté rota y conociendo los antecedentes en general que tienen estas máquinas lo más seguro es que la pueda revivir manos a la obra vamos a desarmarla y ver si tenemos suerte para probar el transformador si funciona o no voy a conectarlo directamente en la placa y testearla desde ahí la consola se desarma muy fácil va agarrada con apenas seis tornillos nada más tenemos un cable que es la alimentación del lente y después tenemos otro cable que es el de datos que viene con un flex que hay que tener cuidado de no romperlo el lente está bastante sucio tiene unas manchas como que lo hubieran apretado con el dedo voy a tener que limpiarlo y ver si funciona y más abajo tenemos una chapa de protección que es parte de la jaula de faraday que se llama que es para proteger la placa y todos sus componentes de cargas electromagnéticas o de cargas estáticas tanto sea del interior como del exterior el chip de destraba de la pcx es bastante simple este tiene el modelo 12c 508p en este modelo de placa va con cinco conexiones nada que ver con el chip matrix o modbo de playstation 2 sobre el lado izquierdo de la placa tenemos tres fusibles auxiliares smd que son de 0.8 ampere que en algunos casos puede ser el causante de la placa muerta y después tenemos un fusible principal smd de 2.5 ampere en la entrada de alimentación la placa es la última revisión la pm 41 r2 estamos ante la última revisión que hizo sony en estas placas para ps1 con algunos pequeños cambios algunas optimizaciones en el pcb pero es el último modelo que salió las placas de metal tienen un poco de óxido lo cual es señal de que tuvo bastante humedad bueno revisando la placa me encuentro con lo que esperaba ya intentaron reparar el botón de encendido es uno de los problemas principales en que fallan los ps1 por un tema de desgaste el botón deja de funcionar o funciona de forma errónea no anda bien por ahí tenemos una soldadura limpia de fábrica y si la comparamos con el otro lado le dejaron restos de la pasta de soldar o sea quedó la resina ácida que nunca se la limpiaron un trabajo de soldadura bastante desprolijo para mí pero bueno a lo mejor se quedaron sin alcohol isopropílico y no pudieron limpiar la placa voy a conectar otra vez el transformador y ahora si voy a medir directamente desde el conector en la placa por suerte el transformador funciona está entregando el voltaje correcto así que bueno lo descarto antes de probar los fusibles voy a ir directamente al problema aparente que es el switch después de moverlo un poco bloquearlo y desbloquearlo varias veces el switch de la nada empezó a funcionar no funciona bien es obvio tiene un falso contacto en la parte interna que puede ser mugre puede estar sucio por el desgaste mismo del interruptor al día de hoy conseguir un switch de repuesto original para esta consola es básicamente una tarea imposible hay otros switch genéricos de mejor calidad que se pueden adaptar sin problemas tienen la misma altura pero como no podía ser de otra manera en este vídeo te voy a demostrar cómo desarmar este botón para hacer un mantenimiento y dejarlo funcionando por ahí veo unos residuos ácidos de la pasta de soldar que en su momento cuando soldaron se ve que se corrió al limpiar y quedó todo blanco como sulfatado voy a tener que limpiarlo también voy a colocar apenas un poco de resina o pasta de soldar en los contactos del switch para poder desoldarlo no es una tarea muy complicada hay que tener un poco de paciencia nada más y cuidado y mi pregunta es si este switch lo sacaron de otra play que estaba en mejores condiciones y se lo cambiaron o si le pusieron un switch nuevo de repuesto en aquella época o si simplemente lo desarmaron para limpiar como les voy a mostrar ahora estoy utilizando una ventosa manual para quitar los restos de estaño de las soldaduras para que queden súper limpias y el botón salga fácil es fundamental dejar los orificios limpios de contacto en el pcb porque si no al querer instalar el botón nuevamente va a ser un dolor de cabeza así que es básico hacerlo mientras que desuelven los contactos hay que sinchar un poquito el botón para poder desconectarlo porque si no no va a salir y después de unos minutos finalmente pude quitar el switch lo recomendable sería cambiarlo por uno nuevo para evitar los problemas pero bueno en este caso teniendo en cuenta que no tengo repuestos va a haber que solucionarlo con una limpieza voy a dejar pronto el pcb lo voy a limpiar va a quedar en condiciones para cuando vuelva a instalar de nuevo el switch y tratar de dejar más o menos todo como estaba de fábrica volá quedaron hermosos los contactos limpios el pcb quedó todo genial ahora sí voy a seguir con el mantenimiento del botón esto es una tarea bastante delicada tienen que tener un poco de paciencia es un trabajo de precisión con una puntita fina tienen que levantar las lengüetas del encapsulado del botón de los dos lados tengan cuidado al desarmarlo porque hay unas piezas muy pequeñas un resorte que se pueden perder y ya el botón no serviría más hay también una pequeña pieza de metal que es una guía para el botón para poder hacer el bloqueo y el desbloqueo como ven es un interruptor bipolar así que cierra circuito y abre circuito de los dos lados del mismo interruptor esto lo hace un poco más complejo el botón ya que si uno de los lados hace falso contacto la máquina no va a encender por lo que pude ver los contactos del switch están sucios por el roce que tiene entre un metal y el otro si todo sale bien voy a poder limpiarlos sin tener que desarmar completamente el botón un hisopo o cotonete con bastante alcohol isopropílico y mucho cuidado al limpiar para no torcer ninguna de las láminas de contacto bueno después de estar batallando con el switch un buen rato estoy seguro que quedó impecable quedó bien limpio es hora de armar todo nuevamente ahí como ven con una pinza finita pude calzar esta guía metálica que va bien en el medio del switch luego en el pulsador coloqué el resorte que va en la parte de abajo lo posicioné como tiene que ir y luego le coloqué el encapsulado plástico con mucho cuidado de que el switch no se abra porque volarían las piezas por todos lados y una vez cerrado lo pruebo y quedó perfecto ahora si la prueba de fuego es testearlo para ver si quedó en condiciones antes de instalarlo en la placa para eso multímetro hermano lo ponemos en continuidad y probamos a ver si el botón se pone en corto o no por ahora todo va bien uno de los lados funciona bien tenemos continuidad vamos a probar el otro lado a ver si tenemos el mismo resultado por suerte del otro lado también tenemos continuidad así que tenemos funcionando los dos contactos de este switch que como les dije a veces no vale la pena perder tanto tiempo en una reparación de este tipo ya que simplemente se cambia y estaría pronto pero bueno lo que les digo a veces no tenemos los recursos a mano o simplemente queremos ahorrar un poco de dinero y podemos buscar la opción o la alternativa de intentar repararlo voy a limpiar los restos de pasta de soldar que quedaron en la parte superior del pcb abajo del switch todo tiene que quedar muy limpio porque después que lo instale no creo que lo vaya a cambiar durante muchísimo tiempo voy a terminar de limpiar el pcb con un poco de alcohol isopropílico y un pincel espero que después de todo esto la máquina encienda y no tenga ningún otro problema oculto porque una cosa es que la máquina encienda y otra es de que funcione bien son dos cosas completamente distintas que vamos a ver ahora después ahora que todo está limpio voy a instalar el switch simplemente le hago un poquito de presión y calza perfecto en los agujeritos un poco de estaño soldador y listo en el caso que haya quedado bien esta reparación y la consola encienda si no llega a dar vídeo voy a revisar los fusiles auxiliares que puede ser también una de las posibles causas de cual la consola no de imagen también pueden haber problemas en otros componentes por el desgaste del uso pero no creo que sea algo de qué preocuparse en este caso ya que son muy guerreras tienden a aguantar bastante castigo y si no es problema de switch de encendido ni de fusibles la consola tendría que funcionar impecable ahora si todo quedó impresionante parecen soldaduras de fábrica no voy a hacer la prueba de vídeo ahora porque tengo mucho para hacer todavía con esta máquina voy a probarla a ver si enciende o no y el botón funciona perfecto prende y apaga sin ningún problema por lo menos da señales de vida y eso me deja mucho más tranquilo de que esta pequeña ps1 por esas casualidades de la vida puede estar funcionando voy a aprovechar el momento y limpiar un poco el pcb que veo que tiene pelusas y un poco de tierra cerca del switch de la lectora una limpieza muy suave porque tiene los cables del chip que están apenas soldados y son muy delicados también voy a limpiar con el colisopropílico y con el pincel todas las piezas plásticas que veo que tengan un poco de mugre voy a hacer una limpieza bastante exhaustiva quiero dejarla impecable esta playstation 1 creo que vale la pena en una restauración completa tomarse el tiempo para hacer todos estos pequeños detalles ya que marcan la diferencia como siempre les digo y nos quedamos tranquilos de que hicimos un buen trabajo y que la limpieza fue hecha a fondo para los que me siguen y apoyan en el canal desde hace años ustedes saben que me encanta hacer este contenido más que nada es para motivarlos para que ustedes metan mano aprendan se diviertan tanto sea en consolas o en pcs abandonados que ya la gente no los quiere y los tira lo lindo de todo esto es que no tiene precio la satisfacción de poder revivir algo con nuestras propias manos como saben no todo es color de rosas a veces las cosas son fáciles a veces difíciles pero lo importante es vivir la experiencia bueno siguiente desafío en la restauración mágica de esta ps1 es la carcasa como vieron está súper dañada la carcasa muy rayada sucia y lo peor de todo es que está un poco amarillenta como saben este tipo de consolas y algunas otras consolas un poco más antiguas en el contenido plástico abs venían incluido un compuesto que se llama bromo que es un retardante de llama para protección contra incendios y el plástico al estar en contacto muchos años con rayos ultravioleta las moléculas de bromo se desestabilizan y se van a la superficie del plástico dándole ese tono amarillento que la vejenta bastante y que tanto nos fastidia por ahora me voy a concentrar en desarmarla completamente por él le saqué un soporte de chapa que va agarrado con las dos lengüetas de las tarjetas de memoria luego le quité la tapa de la lectora de discos que va con dos pestañas una de cada lado es muy fácil de sacar y lo que noté es que tiene roto los dos limitadores de la tapa tenemos un resort en el mecanismo también que hay que sacar luego seguimos con los botones voy a empezar con el de power que va agarrado con dos pestañas una de cada lado se cincha y sale el botón del lado del mecanismo de la tapa es un poquito más complejo porque aparte de aflojar las dos pestañas para liberar el botón tenemos un pequeño plástico que es el que traba la tapa y además en la parte inferior tenemos como una extensión del botón que es el que hace contacto con el switch que va en la placa para que active el mecanismo del disco estas piezas en el momento de la limpieza se podrían dejar no es algo que tengan que sacar pero en el caso que quieran hacerlo bien para estar tranquilos les conviene quitar absolutamente todas las piezas guardarlas en un lugar seguro para que no se pierdan y listo voy a sacar la chapa inferior de la jaula que tiene unas cuantas manchas de óxido por culpa de la humedad tanto en la parte interna como en la externa de esto me voy a ocupar en un rato en la carcasa plástica inferior tenemos en la parte de atrás dos chapitas una al lado izquierdo y otra al lado derecho que tienen un agujerito con rosca esto sirve para fijar la pantalla externa que venía como accesorio para la ps1 también se los voy a sacar antes de hacer el intento de dejar esta carcasa como nueva tengo que retirar todos los stickers que tienen años pegados en esta consola el adhesivo original de la consola con el número de serie y demás está un poco dañado no me gustó mucho que le hayan pegado sus otros stickers por arriba voy a tratar de tener el máximo cuidado al retirarlos ya que quiero mantener el toque original de la consola ahora sí a limpiar la insola no me gustan ya que quieras después el evento con la comparación es una parte de las ejemplos y a la insola y la insola y lo que nos queda en la parte de la desanchotación de la seasoneda que es la excelente y lo que le déjando, tan, que lo solo de lamicro y así a limpiar y lo que no se va a ganz mucho mejor si se va a la misma estrada y lo que no se va a enfadar de las pieres, la insola y lo que no se va a depender las equationsos están repetitiendo Gracias por ver el video De a poco va tomando forma pero creo que la peor parte se la llevó la tapa superior con un pegotín enorme Y además le pusieron fibra de marcador permanente en todo el contorno Pero por suerte con un poco de alcohol isopropílico y mucha paciencia lo pude retirar En algunos casos el mismo plástico absorbe la tinta de marcador permanente y es imposible sacarlo Y mientras termino de quitar todo el pegote adhesivo veo que está el color original de la consola Y si la comparamos nos da una idea de la cantidad de desgaste que tiene la carcasa Lo más seguro cuando la limpie es que queda una diferencia de color en este parche que quedó en el medio de la tapa Pero como voy a hacer una limpieza extrema espero y cruzo los dedos de que el color se iguale Vamos a hacer una pócima mágica con agua caliente y percarbonato de sodio Ustedes saben que esto siempre lo utilizo para blanquear cualquier cosa En este caso va a ser muy bueno para aclarar estos plásticos El percarbonato de sodio lo pueden conseguir en los blanqueadores que vienen para ropa Ya traen un medidor, voy a utilizar una medida y media Pueden poner dos si quieren, mejor Y si consiguen algún blanqueador que traiga percarbonato de sodio más peróxido de hidrógeno Les va a servir igual, el proceso va a ser mucho más rápido En este caso lo voy a hacer así que siempre me da resultado Y van a ver que increíble la potencia de limpieza que tiene este producto Un potentísimo blanqueador que no es danino, es biodegradable El agua caliente va a ayudar a que reaccione Y va a entrar en todos los poros del plástico retirando toda la suciedad que tiene Lo pueden dejar el tiempo que quieran Yo siempre lo dejo aproximadamente una hora Y van a ver que empieza como a hacer una reacción química a tirar como unas burbujas Esta misma reacción en los disipadores de cobre de los procesadores es increíble Parece una efervescencia que no termina nunca Siguiente paso, tienen que buscar un cepillo que sea duro Yo voy a utilizar un cepillo de dientes que le puso un poco más de percarbonato de sodio Para frotarlo con el plástico para tratar de limpiar un poco más De todas maneras ya al tenerlo en la mano puedo notar una diferencia de color impresionante Toda la mugre que tenía se fue Pasar todo este trabajo da sus frutos Porque antes de llegar al proceso de blanqueado de los plásticos Tenemos que limpiarlos absolutamente bien Porque tenemos riesgo de que queden manchados Pero gracias a nuestro amigo el percarbonato de sodio Todo va a salir bien Ahora si, vamos a blanquear los plásticos Lo que necesitan es una cubeta plástica transparente Como la que estoy utilizando ahora 2 litros o más de peróxido de hidrógeno Comúnmente conocida como agua oxigenada de 10 volúmenes Tienen que poner lo suficiente como para dejar cubiertos los plásticos por completo Les cuento que tuve que comprar un litro más porque me quedé corto Tuve que utilizar 3 litros en vez de 2 Colocan los plásticos en la cubeta Y luego tienen que vertir el peróxido de hidrógeno Mucho cuidado de no salpicarse Si quieren pueden utilizar guantes Pónganse una ropa cómoda viejita Porque si les llega a caer peróxido de hidrógeno mancha Y si les cae en la mano posiblemente les haga un burbujeo Y les quede blanca la piel Los plásticos tienen que quedar completamente cubiertos Eso es muy importante Utilicé un vaso de vidrio para apoyar arriba de una de las carcasas Porque flotaba Tienen que dejarla al sol Que reciba mucha luz solar Y pueden dejarla 48 horas o menos Mientras los rayos solares hacen su trabajo con el blanqueamiento de plásticos Voy a seguir con las carcasas de chapa La carcasa superior tiene bastantes marcas de óxido Como les había dicho Indicativo de que estuvo en un lugar muy húmedo Básicamente es imposible quitarlas A no ser que elijemos completamente la carcasa Cosa que vamos a perder mucho tiempo Porque tiene muchos recovecos y partes complicadas En cambio lo que si se puede hacer Para ahorrar un poco de tiempo Y va a dar un acabado muy bueno Es limpiar todas las burbujas que tiene de óxido Con alcohol isopropílico Que las va a hacer desaparecer Va a quedar muy suave Prontas para pintar Voy a utilizar un lindo gris claro Por las dudas aclaro Solamente hay que pintar las caras externas De estas carcasas de chapa Siguiente desafío El control Creo que es una de las peores cosas De la consola Este pequeño control Que está súper maltratado Y lo peor de todo Es que no sé si funciona Voy a tener que probarlo De todas maneras Se merece una linda restauración Para dejarlo como nuevo Me hubiera encantado De que esta consola Veniera con el DualShock Este control es súper ordinario No pesa absolutamente nada Y está muy gastado Al desarmarlo Me encuentro con algo muy gracioso En años de desarmar controles No había visto algo así Le pusieron un pedazo De cable de cobre grueso Ajustado en el forro Para que el cable no se salga Se nota que pasaron Unas manos chapuceras por acá Porque si en realidad Le hubieran pasado Por los tres pinos Que tenemos por acá Para entrelazar el cable No se hubiera salido De todas maneras Lo aplaudo Porque el invento funciona Como ven el PCB Es de tan baja calidad Que me hace acordar Esos controles ultra chinos Que venían con los Family Game Baratos Las gomitas de contacto De los botones Están completamente destruidas Principalmente los de la cruceta Que están cortadas las gomas De tanto palo Que le dieron el control Eso genera que la sensación De los botones Sea horrible Cuando los presionamos Los botones de Select y Start Están bastante bien Lo de los botones de acción Además de los L y R 1 y 2 Están bien también En este caso Se nota mucho más El daño que recibió Por los rayos ultravioleta En la parte externa Está súper amarillento El plástico Y en la parte interna Mantiene más o menos El color original del control Vamos a ver Si los podemos mejorar también Voy a desarmar la ficha Que esto también lo quiero blanquear Para que acompañe un poco El color del control Acá está el problema De por qué el cable se zafó Se ve que en algún momento Le pegaron un tirón Y tener el cable En estas condiciones Es seguro De que el control muera Porque se van a empezar A quebrar los filamentos De cada cable Al quedar expuestos Como ven La carcasa va a presión Luego en la parte superior Tenemos un seguro plástico Que aprieta cada cable Para que no se muevan los conectores Después de zafar todo Se pueden retirar Uno a uno Los terminales Con cuidado Lo más recomendable Es que le saquen fotos O anoten el color De cada cable Para no perder el orden Ahora si Pude retirar el cobertor De la ficha Voy a limpiar Todas las piezas del control Además de utilizar Otro método De blanqueamiento Que les voy a mostrar ahora Lo lamento mucho muchachos Los voy a tener que sumergir Porque los tengo que lavar Y dejarlos impecables Otra vez El mismo proceso De limpieza Con percarbonato de sodio Y agua caliente Lo recomendable Es usar dos medidas Yo en mi caso voy a utilizar Casi una medida Porque es lo último Que me queda Se me terminó Pero no me desanimo Ya que creo que es suficiente Para la limpieza De este control Voy a hacer el mismo proceso Que hice con la carcasa De la consola Que quedó muy bien Hay que limpiar Con un cepillito duro Toda la superficie De los controles No lo dejé Ni 5 minutos en remojo Y ya se nota Un cambio bastante grande Como estos plásticos Están mucho más Empercudidos Que los de la consola Voy a hacer este trabajo Dos veces Ahora recién los remojé Y los estoy cepillando Los voy a dejar en remojo Una hora Y los voy a volver a cepillar Nuevamente Aprovecho para limpiar Todas las gomas de contacto Después tengo que hacer Una limpieza profunda Los botones Porque se limpian Con alcohol isopropil Y con las almohadillas Ahora si Les voy a mostrar El otro método de blanqueo Que es un poco más agresivo Tienen que tener Un poco más de cuidado Porque este producto Es más fuerte que el anterior Los plásticos quedaron Impresionantes Super limpios Y el producto Que vamos a utilizar Es oxidante cremoso De 40 volúmenes Si lo quieren comprar Lo pueden conseguir En la farmacia O droguería Comúnmente se utiliza Acompañado de la tintura Para cabello Y recomiendo Encarecidamente Utilizar guantes Lo que no puede faltar Es un rollo De film de nylon Lo pueden conseguir En el supermercado O almacén En lo posible Les recomiendo Que esto lo hagan En el exterior Otro hermoso día Sin viento Muy importante Utilicen unos guantes Gruesos De goma Porque el oxidante cremoso Quema las manos De verdad Extendemos un poco De film de nylon Y con un pincel Lo que vamos a hacer Es pasarle oxidante cremoso En la superficie del film Más o menos calculen Que al enrollar el control Cubra toda la superficie Del mismo Y luego con mucha paciencia En las partes plásticas Del control Le pasamos oxidante cremoso De forma uniforme Traten de hacerlo De la mejor manera posible Para que no queden manchas En este caso Es preferible Que utilicen cantidades Bastante exageradas Para cubrir todo el control Y no que le pongan de menos Y que queden algunas partes Sin cubrir Luego lo que hay que hacer Es enrollarlo Con mucho cuidado De no mancharse los dedos Si tienen guantes En las dos manos Obviamente no les va a pasar nada En mi caso si Traten de apretar bien el film Para sacarle todas las burbujas De aire que queden Otra manera que tienen de hacerlo Para ahorrar un poco de trabajo Es armar el control Poner las dos partes Pintarlas con oxidante cremoso Y armar un paquete solo Yo lo estoy haciendo En mitades separadas Porque quiero que la parte interna Del control También se blanquee Por último Lo envuelvo con mucho cuidado La tapita de la carcasa Del control de los cables También Este método es mucho más efectivo Ya que podemos blanquear Mucho más los plásticos Con este oxidante cremoso De 40 volúmenes Lo que tiene en contra Es que podemos dejar Los plásticos manchados Si lo aplicamos mal Y el método sumergido Es mucho más seguro 48 horas después Voy a revisar los plásticos De la carcasa de la consola Y quiero decirles Que el color es alucinante Quedó excelente Es increíble Con lo maltratada Que estaba El aspecto que tiene ahora Parece nueva Recién salida de fábrica Realmente Una locura No sé si lo llegan A apreciar ahora Porque estoy con poca luz Grabando Porque el sol Se está ocultando Más adelante Se los voy a mostrar Con otra luz Pero quiero decirles Que quedaron Muy pero muy bien La carcasa inferior También quedó muy bien Parece nueva Y una recomendación Que les voy a dar En caso de que ustedes Quieran hacer lo mismo Es proteger los stickers O adhesivos Con un poco de cinta Transparente Le dejan un borde Nada más de apenas Unos milímetros Que con eso va a alcanzar Para poder retirarla después Para evitar que se dañen En mi caso No cubrí el sticker De la tapa inferior Quedó con algunas burbujas Que no me afectan para nada Que estoy seguro Que después se le van a ir Queda muy poca luz solar Pero el trabajo Ya está hecho Pasaron estas 48 horas Dos días al sol Por las dudas Durante el día Tanto este método Con oxidante cremoso Como el sumergido Les conviene ir rotando Los plásticos de posición Para cagar en luz solar De forma uniforme También aproveché Para poner los plásticos De los botones En óxido cremoso Para dejarlos Un poco más claros Por las dudas Para que sepan El compuesto principal Del oxidante cremoso Es peróxido de hidrógeno Igual que el agua oxigenada Pero de 40 volúmenes Con otros componentes más Para darle la textura cremosa Otro resultado Espectacular Los estoy desenvolviendo En la pileta Mientras los he enjuado Con agua Y fíjense en el color Increíble De gris clarito Casi blanco Que quedó Impresionante Teniendo en cuenta El desgaste enorme Que tenía este control Parece nuevo Como vieron Cualquiera de las dos Alternativas Son muy buenas Para poder darle vida Nuevamente a estos plásticos Que están un poco cansados Básicamente lo pueden utilizar Para cualquier plástico De aparato electrónico Que sufra el mismo fenómeno De quedar amarillentos Por el pasar de los años Y por la luz ultravioleta Los botones también Quedaron muy bien Obviamente se aclararon Por el sol Y los botones de acción Quedaron completamente lisos Sin ningún símbolo Seguimos adelante Con la limpieza Le tocó al PCB Que en los contactos Tenemos restos De las almohadillas De carbón De los botones Es muy común Que con el tiempo Y con el poco mantenimiento Se marquen de más Y cada vez hay que presionar El botón más fuerte Para que funcione Se limpian muy fácil Con un cotonete O hisopo Con alcohol isopropílico Y es algo fundamental Esta limpieza Para recobrar El buen funcionamiento De los botones Además de limpiar Los contactos de la placa También hay que limpiar Las gomitas Que tienen los pads En este caso Tenemos que tener Un poco más de cuidado Al limpiar las almohadillas Porque si le pasamos Mucho alcohol Podemos retirar de más El material Y dejar inutilizable Ese botón Lo recomendable Es limpiarlos Hasta que desaparezca El brillo En el pad Cuando se evapore el alcohol Y queda en color mate O sea sin brillo Están prontos Ahora vamos a ver Como solucionar el problema En la cruceta de goma Que están con los pads Super rotos Este problema Es bastante común En todo tipo de joysticks Que vienen con mucho uso Lo recomendable Es cambiar la goma Pero la vamos a reparar Utilice una pequeña Bolita de algodón En la parte de abajo Para elevar el pad El pegamento Que vamos a utilizar Es en base Hacia un acrilato de etilo Por las dudas No es líquido Sino que es la versión Que viene en gel Esto nos da la ventaja Que demora un poco más En secar Y por ende Lo podemos manipular Antes de que se solidifique La idea es unir los dos bordes Y poner un cordón fino De pegamento Retirar los excesos Y dejarlo secar En este caso especial Quiero decirles Que menos es más Acuérdense Que la flexibilidad Del botón Está en la parte de abajo Y si le ponen mucho pegamento Va a quedar duro Es un trabajo de precisión Hay que hacerlo con mucha paciencia Después que se secan Hacemos una prueba Para ver si quedaron flexibles Los botones en mi caso Quedaron bien Una de las virtudes Que tiene este pegamento Es que en materiales Como por ejemplo Goma sintética Pega extremadamente bien Lo más seguro Si se rompen Se va a romper en otro lugar Y no en el lugar Donde lo pegué Voy a quitar esta reparación Chapucera Como ya vimos Este pequeño pedacito De alambre Se lo voy a quitar Es bastante duro Así que no me queda Otra que cortarlo Espero que no se haya cortado Ningún cable En la parte de adentro Porque estaba realmente Muy apretado Y pudo haber dañado Uno de los cables El forro plástico Voy a tener que limpiarlo Estuve probando con alcohol isopropílico Y da resultado Le saca absolutamente todo Después de unos minutos Lo pude limpiar Y dejarlo muy bien El núcleo de ferrita Tiene rotas las trabas del cable Así que lo tuve que pegar Con un poco del adhesivo Ahora hay que armar la ficha Nuevamente con todos los cables Hay que mantener el mismo orden Que estaban cuando lo desarmamos Todos los terminales Se colocan a presión Tiene una guía Pero lo último Hay que presionarlos un poco Para que queden firmes Voy a presentar Más o menos La posición que va a tener el cable Después coloco el seguro plástico Para trabar los terminales Cierro el prisionero Con una pinza de pico fino Para que el cable Quede bien ajustado Y por último Nos queda deslizar El cobertor plástico Que va a presión nada más De la ficha Y quedaría pronto Por lo menos terminamos Con la parte de la conexión De los cables El cobertor del núcleo de ferrita Tiene una pequeña diferencia de color No me molesta Está limpio De todas maneras Quedó bien Vamos a ensamblar Nuestro queridísimo Control Super chinoso El color de los plásticos Es impresionante Lo vuelvo a repetir Me impactó mucho Como quedó Y después de pasar Todo este trabajo Lo único que ruego Y suplico Es que el control funcione Tener que desarmarlo Todo nuevamente Para ver que problema tiene Sería un dolor de cabeza Voy a colocar el cable En la posición que iría Para trabarlo Y que no se salga Coloco la tapa trasera Lo cierro Por lo menos Todo encajó perfecto Los botones L y R Quedaron suaves Voy a apretar Todos los tornillos Y misión cumplida Estoy probando los botones Y quiero decirles Que fue un antes Y un después Quedaron mucho más firmes Se sienten mucho mejor Al tacto Muy conforme De como quedó Antes de desarmarlo Tenían mucho juego Los botones Y parecía un sonajero Ahora si Seguimos con el armado De la consola Pueden apreciar mucho mejor Con esta luz El color del plástico La carcasa parece nueva Literal Es un gran cambio Si la comparamos A como la vimos En el principio del video Es difícil de creer Pero es completamente real El peróxido de hidrógeno Y las 48 horas Que recibió mucha luz solar Hicieron su trabajo Incluso sacó la marca Que estaba como Con un parche En el medio de la tapa El color del plástico Quedó muy uniforme Me gusta muchísimo Incluso recuperó El brillo de fábrica Fíjense Parece nueva La limpieza con el blanqueador Con el percarbonato de sodio También hizo lo suyo Espero que ustedes También del otro lado En algún momento Si tienen su vieja consola Y la quieren revivir Hagan lo mismo Y me escriban en los comentarios Como les fue Podemos compartir Las opiniones entre todos Y ver los resultados De cada uno Como les había dicho antes El sticker recubierto En la parte inferior De la consola Quedó con unas pequeñas Burbujas de aire Que estoy seguro Que después cuando se seque Completamente se le van a ir Voy a solucionar el problema Con una punta despegada En el adhesivo Con un poco de cianocrilato De etilo Como vimos Este adhesivo Funciona muy bien También para pegar Estas etiquetas Otra vez Menos es más Pónganlo con mucho cuidado Porque podemos dejar Manchado el plástico Con el adhesivo Después de unos minutos Secó Y quedó perfecto Por lo menos la punta No se levanta Una cosa que me olvidé De mencionar Es que si ustedes Quieren hacer lo mismo En su consola Pueden repetir el proceso De blanqueamiento Una y otra vez Hasta alcanzar El color deseado Pero más o menos Cumpliendo con esos parámetros Que les mostré El acabado va a ser muy bueno Y no creo que necesiten Repetir el proceso Muchas veces Ahora si Después de todo esto Le dimos tiempo A que seque la pintura Las chapas quedaron impecables Acuérdense que es muy importante No pintarlas del lado de adentro Sino del lado exterior Nada más El color gris Quedó muy bien Pasa desapercibido Y hace juego Con el color de la carcasa Voy a montar la placa En la carcasa inferior Y voy a seguir Con la tapa superior Que me falta colocarle Todavía los botones Y los mecanismos Voy a seguir Con el resorte de la tapa Que se coloca a presión Y se traba muy fácil Se le fue el ruido de la tapa Que hacía como un crujido Al cerrarla Quedó perfecta Estoy colocando La traba plástica De la tapa Que va a presión Nada más Un mecanismo sencillo Que funciona muy bien Voy a seguir Con el botón de apertura De la tapa Que va puesto a presión Nada más El botón quedó Super suave Otro detalle que tenía Es que el botón de apertura A veces se trancaba Al presionarlo Lo más seguro Es que por la suciedad Acumulada pasara eso Quedó impresionante En la parte de abajo Lleva la pequeña Extensión plástica Que hace contacto En el switch Del lector Seguimos con el botón De power Que se coloca muy fácil También Va con dos pestañas Apretado Se presiona Y quedaría pronto Quedaron muy bien Estoy super contento Porque quedaron muy suaves Los botones Fue un cambio enorme Voy a seguir Con la instalación De las tapitas Para las memory card Son muy delicadas Tienen unas patitas Muy finitas Que pivotean como un eje Que son muy fáciles De quebrar Si las presionamos mucho En el plástico De la tapa Calzan en unas guías Para que no se muevan Y luego con una chapa De sujeción Las podemos apretar Con tres tornillos Quedaron funcionando perfectas Las dos Con sus respectivos resortes En la carcasa inferior Que ya tiene instalada La placa Voy a colocar Las dos chapitas Que vimos que tenían Como unos agujeros roscados Para conectar La pantalla auxiliar Este hermoso accesorio Para la Playstation 1 La chapa superior También secó Quedó con una muy buena Terminación Para poder cerrar Nuestra hermosa jaula De Faraday Como vimos Y les vuelvo a aclarar Solamente se pinta La parte externa La interna no Porque si no No haría contacto En la caja Ni en la chapa inferior Y mucho menos En la parte superior Inferior del PCB Quedó hermoso El color gris claro Una buena terminación Que hace juego Con toda la consola Incluso con el color De la carcasa Del lente también Por lo que vi Revisando el lente Tiene el original Nunca se lo cambiaron Lo más seguro Es que lo hayan ajustado Unas cuantas veces Pero se mantiene Es el KSM 440 BAM Al día de hoy Estos lentes genéricos Que venden en Aliexpress Por ejemplo No son caros Y son fáciles de conseguir Pero el tema Era en aquella época Que el lente Era carísimo Y la única alternativa Económica Era ajustarlo Y quiero decirles Que este lente Lo ajustaron demasiado Está con 348 ohms De resistencia Como saben Cada lente Es un mundo No hay un ajuste Perfecto para cada uno Hay que ir probando Pero lo que si hay Son algunos valores De referencia Para más o menos Guiarnos en el ajuste Ajustarlo en un valor De menos de 300 ohms Significaría la muerte A corto plazo Del láser Porque a menor resistencia Mayor consumo Y lo fritaríamos Un lente usado Tampoco podemos ajustarlo Con los valores De un lente nuevo 0 kilómetro Porque obviamente No va a funcionar Hay que encontrar Un punto medio En el ajuste Y una de las maneras Más fácil de darnos cuenta De que el lente va bien Es por el ruido Y además De ver si las cinemáticas No se cortan en los juegos Y se ven fluidas Por las dudas El tornillo de ajuste Es un pequeño potenciómetro Que vimos que está En el flex del lente Una vez instalado el lente Y conectado La consola está casi pronta Me faltaría hacer unas pruebas Pero no Voy a armarla completamente Y vamos a probar A lo último Si funciona o no Que sea una sorpresa Y antes de cerrarla Vi que me estaba sobrando Una pieza Que es este ojo de acrílico Para el indicador de encendido Ahora si Todo está pronto Vamos a cerrarla Y completar todo este hermoso proceso Colocamos la tapa Y los tornillos Apretamos todo Y cruzo los dedos De que esta pequeña funcione Quedó tan bien Que si o si Tiene que funcionar Quiero contarles Que soy fanático Del modelo Playstation Fat Este modelo En su época Nunca me gustó Porque lo vi Super delicado No lo vi tan guerrero Como el otro Pero quiero decirles Que a este le tomé Mucho cariño Quedó tan bien Parece nueva Y fue realmente Un milagro Que la haya resucitado De las tinieblas Bueno antes Bueno antes de conectar todo Tengo que solucionar Los últimos problemas Como habíamos visto Los cables Estaban horribles El de audio y video Estaba roto Efectivamente Donde tenía la cinta Tiene cortado uno de ellos Pero es poco Tiene apenas un corte superficial Nada más El cable no está dañado Voy a hacerle una buena limpieza Este es el cable original Que trajo la máquina Y para esta reparación Voy a utilizar cinta Autosoldable Esta maravillosa cinta No tiene adhesivo Al tacto Es lo bueno que tiene Y protege contra la humedad Y la corrosión Y para poder activar Las propiedades de la cinta Hay que estirarla Y automáticamente Va a empezar a pegarse Entre sí Es una alternativa Mucho mejor Que la cinta aisladora Que la misma Con el tiempo La temperatura Y el calor Empieza a quedar Todo el pegote por fuera En este caso no Queda súper hermético Y dura muchísimo tiempo La reparación Sigo con el cable Del transformador Que como vimos al principio Estaba súper dañado Es una reparación fácil Por suerte Porque apenas está dañado El forro Para pegarlo Un poco de cianocrilato De tilo Este maravilloso adhesivo Voy a presionarlo un poco Para que los bordes Del adhesivo Peguen con el forro Y listo Quedó impecable la reparación Y para terminar Un poco de cinta Autosoldable Para que dure Muchísimo tiempo No quedó muy prolijo Tendrá que forrar Todo el cable Para que quede parejo Pero bueno Por lo menos sé Que la reparación Quedó bien hecha Y que va a aguantar Bueno hoy les voy a mostrar El nuevo integrante De la familia Que lo tengo hace Como 20 días Esta TV Philips CRT La encontré tirada En la basura En la esquina de casa Estaba partida a la mitad La carcasa está toda rota Estéticamente es un desastre Cuando la vi Estuve a punto de dejarla Pero dije no El tubo está sano La voy a llevar A lo mejor la puedo reparar Y capaz que funciona Y después de estar probando Un rato A la pena es conectarla Vi que no hacía nada Y dije Ta está muerta Pero en realidad Tiene el cable cortado Nada más Lo moví un poco Vi que la tele Empezó a hacer ruidos raros Presioné el botón Y encendió Ustedes me dirán Que soy un requechero Pero no puedo evitarlo La vi ahí Dije Tengo posibilidades De arreglarla De que funcione De mejorarla Y bueno Por lo menos funciona El tubo está sano Los colores funcionan bien Este modelo Power Vision En su época Tenía muy buena calidad De imagen Es una tele viejita Que tiene muchísimos años Pero si miramos En la parte de atrás Tiene una increíble Entrada de audio y video Que me va a servir Para probar consolas Hoy la pequeña PS1 Restaurada Resucitada de las tinieblas La vamos a probar acá Bueno Tenemos todo pronto Espero que la pequeña funcione Algo importante Falta un juego Voy a probar Dino Crisis 2 Un juegazo de Capcom Que me encanta Colocamos el disco Cerramos la tapa Presionamos ese botoncito De power hermoso Y voila El play funciona Tenemos imagen Está funcionando perfecto No se imagina La satisfacción que da Ver que todo funcione Después de haber pasado Tanto trabajo Es algo hermoso Pero como siempre les digo No todo en esta vida Es color de rosas Ahora me encuentro Con el primer problema Después de conectar el control Me doy cuenta De que no funciona Era el miedo Que tuve al principio Porque lo vi muy dañado Y dije bueno A lo mejor Por esas casualidades De la vida Funciona Pero la verdad que no Voy a probar un control Genérico De Playstation 2 Que tengo por acá Este control si funciona Y efectivamente Al conectarlo Vemos que anda Voy a seguir adelante Voy a probar la consola El controlcito blanco Lo voy a dejar de lado A lo mejor después lo revise Solamente para sacarme la duda De cual fue el problema Que tuvo Bueno en la consola Todo va bien Las cinemáticas funcionan No se cortan Los videos son fluidos La carga del juego Súper rápida también No hizo ruidos De que al lente Le costara leer Así que está bien ajustado Con una regulación Cercana a los 300 ohms Como vimos Estoy seguro Que al lente No le queda mucha vida útil Pero bueno Por el momento Hay que aprovechar Y disfrutar los juegos ¡Suscríbete al canal! Bueno como tenía que hacer Lo desarmé No me quiero quedar con la duda De cual es el problema Del control Y por lo que vi Tiene uno de los cables cortados Estuve haciendo mediciones de todos Y vi que el cable verde Es el único Que no tiene continuidad Supuse que el posible cable cortado Pueda estar en el doblez del cable Por eso le dejé un extremo Un poquito largo Y lo corté Del otro lado En la ficha Hice lo mismo Y quiero decirles Que no tuve suerte Pensé que a lo mejor Lo podía solucionar así Dejar el cable un poco más corto Empatillar todo Y dejarlo pronto Pero no Lamentablemente Es oficial Tengo que declararle la muerte A este pequeño control Posiblemente después Si consigo un cable Lo repare Pero bueno Por ahora Vamos a dejarlo por acá Igual estoy súper feliz De que la consola funciona Quedó espectacular Parece nueva Este es otro ejemplo Como siempre les digo Que si le ponemos un poco De dedicación Y empeño A lo que queremos Podemos lograrlo Le faltaba un poco De amor y cariño Ahora la pequeña PS1 Tiene un nuevo hogar Que seguro La voy a disfrutar Durante mucho tiempo Espero que les haya gustado El video Gracias por quedarse Hasta el final A cada uno de ustedes Como saben Me encanta hacer estos videos Para ustedes Principalmente Que sé que para muchos Son videos motivadores Que le dan ganas De hacer cosas Aprovechen Metan mano Desarmen Armen Inventen Búsquenle la vuelta Que hacer esto Es lo más lindo que hay Tanto sea en una computadora En una consola O en lo que más les guste Como ustedes ya saben Si quieren valorar Todo el trabajo Y todo el tiempo invertido Que hubo en este video Pueden apoyar con ese like No les cuesta nada Me estarían ayudando muchísimo Si sos nuevo Y todavía no estás suscripto Al canal Suscribite hermano No te cuesta nada tampoco Es gratis Hacé clic ahora Y suscríbete Activa la campanita De notificaciones En todas las notificaciones Para no perderte Próximos videos Y próximos directos Dejame tu comentario Eso es muy importante Para el ida y vuelta Me encanta leerlos Me encanta saber Que opiniones tienen Si querés podés dejarme Un saludo Una sugerencia Una consulta Lo que quieras Escríbeme por ahí Lo que siempre les digo Cuídense de la envidia Sean buenas personas Hagan cosas buenas Por los demás Disfruten la familia Valoren el tiempo Vivan la vida Y nos vamos a estar viendo En el próximo requeche Un abrazo grande Para todos los brothers Los quiero mucho Soy Superio Y nos vemos Chau 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 Chau